Bienvenidos a Disruptcast número 8, yo soy Jani, estoy con Marcinho y con Chava. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hola a todos, saludando desde aquí, desde el glorioso Distrito Federal. Así ya no se llama, Chava. Ahora Ciudad de México. De la CDMX. Hace un año o dos cambió, ¿no? Algo así. Bueno, pues, este podcast... Ya no eres de feño, Chava, eres Ciudad de México. Qué bueno, ya no soy de feño. Bueno, este podcast vamos a hablar de varias cosas, va a estar bueno. Vamos a hablar de rumor de Nintendo. 64 clásico, que seguro Chava se lo va a querer comprar. Vamos a jugar un juego que se llama Hellblade. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Está muy bueno este juego. Sí, como era, proba la voz. Este podcast los invitamos a escucharlo con audífonos, para que puedan escuchar chido el audio del juego. Y bueno, mientras vamos a hablar, mientras jugamos Hellblade, vamos a hablar de todo lo que ha acontecido en este último mes. Y todos los rumores que han llegado a nuestros oídos. Antes de eso, vamos a hablar de qué hemos estado jugando. ¿Tú qué has estado jugando, Marcos? He estado jugando Prey, y he estado jugando Bloodborne. Ok, ok. Y mucho Rocket League. ¿Mucho Rocket League? ¿Más que lo demás? Más que lo demás. O sea, más Rocket League que cualquier otra cosa. No, más Prey que lo demás y Rocket League. Sí, Prey. Es que sí, Prey está tremendo. Yo también estoy jugando Prey. Prey está muy bueno. Ya estoy a punto de terminarlo, y sí, no, no, no. Pues se ha convertido en uno de mis juegos favoritos, definitivamente. Está muy, muy bueno. Este año tiene grandes juegos. La decisión de cuál va a ser el mejor juego del año va a estar súper difícil. Sí, ¿cómo no? Súper, súper difícil. Pero seguramente va a ser Zelda, porque también es otro de los juegos que estoy jugando en este momento. Probablemente, probablemente. Yo, pues lo que he estado jugando es Tomb Raider. Un juego muy viejo, pero no lo había jugado. Rise, ¿no? Rise of the Tomb Raider. Ah, ok, ok. La segunda... La secuela del Reboot, ajá. Sí, sí, sí. Y, bueno, pues empecé a jugar este juego. Esto soy yo jugando, no ahorita, pero... Pues grabé el gameplay. Este juego está increíble. Lo tienen que jugar. De entrada se ve increíble. La inmersión, ¿no? Es de estos juegos que le apuestan mucho a la inmersión. La narrativa y todo el show. Es un juego súper interesante, hecho por el desarrollador Ninja Theory. Decidieron autopublicarse ellos. Entonces, pues ya no tienen un publisher, ¿no? Ya no... Exactamente. Y el juego cuesta 30 dólares. Dura 8 horas más o menos. Y, pues, tiene una calidad triple A, ¿no? Está buenísimo eso. Sí, totalmente. Es un juego corto, realmente. Pues, relativamente corto. Una historia de single player de 8 horas no está tan mal. Bueno, bueno, bueno. Pero, ¿y por qué el precio tan bajo? ¿Por qué no un precio completo de un juego completo? Pues, precisamente es parte de lo que decía Yanni, ¿no? O sea, no tienen un publisher. O sea, es directamente el estudio que le está vendiendo el software. Ah, ¿y tú crees que por eso? Sí, claro. Totalmente. Pero, ¿por qué no tomarlos? Yo más bien pienso que tiene que ver con la longitud del juego. No. Que no estás ofreciendo un juego que te dé muchísimo gameplay como un juego mucho más grande que pagas un precio completo. No, pero hay muchos juegos que te dan 8 horas, 10 horas de gameplay y cuestan 60 dólares por la calidad, ¿no? O sea, por los visuales, por cómo está escrito, por toda la calidad que tiene cada aspecto del juego. Y, pues, no sé, le están apostando a otra cosa. Ahora es más fácil hacer un juego. Necesitas menos dinero hasta cierto punto, menos gente. Y puedes saltarte al publisher. Exacto, y tienes un producto tan bueno como este. Pues, está interesante. Pareciera que se va a convertir en tendencia, ¿no? Sí, estaría muy bueno y creo que va a pasar eso. Como si los juegos independientes estuvieran tomando las ligas mayores. Exactamente, exactamente. Y eso pasó mucho en esta generación. Empezó a pasar en la generación anterior, pero creo que en esta se reforzó mucho esa idea de que los desarrolladores se publiquen. Es como una segunda etapa, ¿no? Primero, el juego independiente muy al rollo 2D. No, es como la repetición de cómo inició la industria de los juegos. Exactamente. Ah, pues sí, 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 sí. Así tal cual, porque empezó como un... La gente independiente fue la que como generaba las innovaciones y... Las ideas, claro. Y esa llevó el mercado a un nivel grandísimo. Después se colapsó, después volvió a crecer otra vez. Y fue cuando entraron los publishers. Lo importante de los independientes siempre va a ser que van a ser las propuestas más nuevas, las propuestas más alternativas. Exactamente, lo más alternativo, exacto. Y tal vez mucho siempre lo que está buscando un videojugador como videojugador. O sea, ahora sí que juegos para jugadores, pues. ¿No? Que los independientes escuchan más a los jugadores. Sí, están más en contacto con la comunidad. Básicamente es lo mismo que el software de código abierto, ¿no? Más o menos. El software de código abierto es mucho más amigable con el usuario. Pues sí, son filosofías parecidas. Un software desarrollado por una empresa que obviamente va enfocada a vender. Sí, 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 sí. Pero bueno, hablando de softwares y de empresas, este, vamos a hablar de Nintendo. Que sacaron una patente para un control de Nintendo 64. Exactamente. Entonces, obviamente todos sabemos que el próximo año va a haber un Nintendo 64 clase. Un mini Nintendo 64. Mini Nintendo 64, exacto. Classic, no hay mini de por medio. Aunque sí son miniatura. Pero no en el nombre. Ya, la tendencia es muy obvia de Nintendo sacando sus consolas. Mini consolas dentro, ajá. Entonces, pues, por supuesto. Pero enojando a parte de sus fans, ¿no? Porque no tienen, este... No tienen stock suficiente para toda la gente. Para satisfacer la demanda. Exactamente, hay mucha demanda y... Nada más no producen más consolas. Entonces, se hace un mercado negro ahí de sus consolas. No sé, a mí... Es que es muy fácil. Pues, ¿cuál mercado? No me gusta eso de Nintendo, la verdad. El Super NES Classic. Salió en 2,800 pesos. Era el costo, me recuerdo. Recuerdo que ese es el costo. 80 dólares. Ajá. Y ahorita lo ves en Amazon o en Mercado Libre. No, ni siquiera ha salido. Son como preventas. De gente que no te puede confirmar que lo va a tener. Aparte. No compras, sí. Sí, exacto. Pero ya te lo venden en 5,000 pesos casi, casi. Pero bueno, estaría bueno. De los classics, es el que más me llamaría la atención. Un NES Classic, ahorita está en 5,500 pesos. Sí, no. 8,000, 7,000 pesos. 8,000, 7,000 pesos. Yo los he visto y cuesta lo mismo que una consola, que un PlayStation 4. No puede ser, no puede ser, el abuso. Sí, eso es culpa de Nintendo. Eso es culpa de Nintendo. Eso es culpa de Nintendo completamente. Pero bueno, de sus consolas clásicas es la que más me llamaría la atención, ¿no? Como el inicio del 3D. Cuando los juegos se volvieron de verdad. Espero no se ofendan los juegos, los gamers fans del 2D. Pero bueno, este, ¿qué más podemos? Vamos a hablar de que Valve anunció un juego, ¿no? Después de tanto tiempo, anuncia un juego. Yo creo que toda la gente está súper emocionada. Está súper emocionada y quiere Half-Life 3 y quiere Portal 3 y quiere Left 4 Dead 3. Su último juego fue en el 2011, ¿no? Fue Portal 2. Si no mal recuerdo. Sí, probablemente fue Portal 2, el único como single player que sacaron. Bueno, el punto es que el juego que anunciaron es un juego de cartas de Dota, ¿no? Sí, la peor decepción es de esas decepciones del año. Con tres carriles y todos los personajes y demás. Sí, porque después de tantos años, si Valve te dice, voy a anunciar un juego nuevo, prepárense. Todo el mundo está esperando ya sea Half-Life 3 o Portal 3. No, o sea. Un reboot, lo que quieras, ¿no? Y te salen con... Amigos, nuestra carta fuerte es el juego de cartas de Dota. Tal vez no nos damos cuenta, pero tiene que existir un mercado muy grande del rollo de las cartas. No, lo va a ver. No, 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 me refiero... Ya existe. A eso me refiero. Y ya existe. Tiene... Blizzard tiene Hearthstone. El juego de Witcher ya salió stand-alone y... Sí, claro. Hay un buen de gente que le gusta muchísimo eso y va a estar en un buen de horas. Y aparte, es curioso porque ya de por sí el juego de cartas es muy freak. Cualquier juego de cartas es muy freak. Ponerlo en un videojuego es más freak. Todavía más freak. Y ponerlo en un celular todavía lo hace mucho más freak. Entonces, sí, sí, está tremendo. Ay, me respeto. Los juegos de cartas, pues, hombre. Desde el solitario, carnales. Exactamente. Nada, pues, el teatro. Pues, eso me refiero. Desde el Konkian y cosas así locas. Bueno, otra noticia importante. Sí, sí, Klondike. Otra noticia importante de lo que va del mes, que estamos apenas casi a medio mes, es que Ubisoft anunció un nuevo estudio. Nace. Nace. Ahorita después de la tormenta platicaremos de él. El audio de este juego es increíble. ¿O no? Sí, ¿no? Está genial, está genial. Todas las voces. Yo creo que todo, o sea, en conjunto con Carly es un juego que te proporciona todas esas sensaciones, ¿no? Tanto visual como objetiva como sensorial. O sea, es como un conjunto de todo. Enfocado en la experiencia. Sí. Sí. Bueno. Este, Ubisoft anuncia un nuevo estudio. El estudio Massive, que se va a encargar de... Van a hacer juegos triple A. Exactamente, y desarrollar en primera instancia lo que anunciaron del juego de Avatar. No, van a ayudar, porque ese juego ya está en desarrollo. Sí. Más bien van a tomar como probablemente todo el proyecto y van a ayudar, pero... Pues habrá que ver qué juego saca, ¿no? Pero le está apostando a hacer un estudio grande. No, pues lo que se ve de Avatar es un muy buen proyecto. El juego, el primer juego de Avatar es malísimo. Es malísimo. Yo nunca lo jugué, pero es malísimo. Es tan malo como Enter the Matrix. Es muy chistoso eso. No, Enter the Matrix es buenísimo, por favor. Igual no lo jugaste. Sí, no lo jugaste. ¿De qué estás hablando? A todo el concepto de los guachausos. Los guachausos de Matrix son muy buenos. O las guachausos que hoy en día. Enter the Matrix es un pésimo juego. No, o sea, no es un juego de calidad, pero el concepto es muy bueno. Era muy bueno, el concepto era muy bueno. Pero confieso, lo disfruté al principio. Lleno de bugs y lleno de... Exacto, lo disfruté al principio, pero terminé odiándolo. No, es muy bueno. Aparte es como parte de la misma historia de las películas. Claro, claro. De esas buenas cosas logradas en videojuegos en relación a las películas. Buena colaboración, exactamente. Buena colaboración ahí entre la industria del cine y los videojuegos. No olvidemos el infame E.T. Que encontraron enterrados un chingo de E.T. Exacto. Es un mito. Hay un documental de por medio, no es un mito. No, eso sí, yo también lo vi completito. Entonces, no dirás que es un mito, chaval. Es un mito, chaval. Sí, pero al final del documental... Bueno, no puedo decir. Spoiler alert. Digo spoiler alert. Al final del documental... Tú eres el que te ofende los spoilers. Sí, chaval, nadie lo ofende. Entonces, no voy a decir nada. Por cierto, la gente, no se preocupe. Vamos a jugar los primeros 40 minutos del juego. Es como el inicio, está muy lento. Eso lo hubiera dicho al principio del podcast. Tal vez este segmento salga al principio del podcast. Ya nadie está viendo porque estamos spoileando. No es cierto. Pero bueno... Oye, qué gráficas, es increíble. Sí, se ven muy bien. Gráficas. Me acuerdo que decía eso cuando veía el Donkey Kong Country, güey. La mismísima expresión. No, o sea, simplemente... O sea, viste Mario 64 y dijiste 3D. Sí, pero te digo la expresión como... ¿Qué gráficas? Viene desde... ¿Desde PlayStation 2? Te dirías a Lara Croft. ¿Cuál PlayStation 2? Si estás muy moderno ahí, men, todavía. No, no, no. Ya decías qué gráficas cuando pasaste del NES al Super NES. Sí, claro, obviamente, obviamente. Así de simple. No, pero al final... Había una gran mejora. Incluso en eso, digo, creo que... Lo que comentábamos otra vez, ¿no? Ya las gráficas están muy cerca de su top, ¿no? O sea, esto... No, pues ya está yendo para otro lado de la industria. Exacto. O sea, ponte un casco de realidad virtual y le va a faltar a las gráficas y a toda la experiencia. Por eso digo, o sea, hemos llegado a otro nivel. Exactamente, a otro nivel. Pero sí, vamos para allá. Pero bueno, vamos a hablar ahora de los más vendidos. Bueno, nada más un punto. Imagínate, en realidad virtual, chaval... No, a ningún punto. No, 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 no. No, 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 ya. Espérate, imagínate, en realidad virtual, tu aventura fuera de la estación Talos 1 en Prey. Sí, no, me encantaría. Estaría genial. Pero obviamente también necesitaría... Ese juego deberían de portar a... Un aparato que me cargue de la cintura para abajo para poder sentirme en el espacio. Sentir la gravedad cero. Y que así de veras esté yo flotando. Está genial. Cable directo a la espina dorsal, chaval. Cámara, cámara. Me rifo, me rifo. Nada de aparato. Me rifo, me rifo. Estaría genial, la verdad, sí. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de los más vendidos. Semana 17 de junio. Nada más una cosa... Perdón, perdón. Bueno, sorprendentemente... El juego más vendido de la semana del 17 de junio es Arbs. Señores, reconozcamos ahí la presencia de Capitán Switch llevándose los primeros lugares mes con mes. Desarrollando... En los juegos probablemente. En ventas y ventas. Desarrollando... Desarrollado por los mismos que desarrollaron Mario Kart. Es ese mismo estudio. Es un juego de peleas bastante raro. Muy extraño. Sí, está muy extraño. Échale un ojo. Lo abrieron de Lego. O sea, como que dijeron... Sí, eso no entra. Dijeron, ah, sí, vamos a Lego. Y el Lego dijo, no, pues esto no es como para la banda. Sí, no es competencia. Para la banda, ¿no? No es esto. No tenemos que smarcar. Me molesta, me molesta. Se me hace... Perdón, yo comentaría que este juego se me hace mucho, mucho como Splatoon. Que no está reinventando un género, sino que lo está readaptando, ¿no? O sea, está tomando elementos de otros géneros. Es algo muy raro. Está muy raro. Es un juego de peleas, pero tampoco tiene tanta profundidad, ¿no? Como los juegos como Tekken o como Street Fighter. Tiene su chiste. Está curioso. Tiene su chiste. Está entretenido. Sí, 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 seguro habrá gente que le divierte mucho, ¿no? La gente que le gustó Kinect Sports o algo así, supongo. No, también lo puedes jugar sin motion controls. Eso es un hecho. Sí. Lo pensaron para las dos. Sí, sí, sí. Este, bueno, en segundo lugar, Horizon Zero Dawn, un juego que salió en febrero. Se mantiene, se mantiene. Se mantiene. Llega, ya pasó los tres millones de ventas. Tres millones, ciento sesenta y cinco mil. Qué tremendo. Es que la verdad es una. Una nueva IP, ¿no? No, los dos primeros lugares son nuevas IPs. Eso está bastante llamativo. Exacto. Después está Mario Kart 8 Deluxe. Para Nintendo Switch, obviamente. Es como que Nintendo vende sin problemas millones. La misma gente que se compró el de Wii es el que se compró el del Switch. Exactamente. Y ahí va. ¿Cómo explicas eso, no? O sea, se compró el mismo juego dos veces. No lo entiendo. Perdón. Sí, esas estrategias que tú, con sentido común, dices, no va a funcionar. Pero llega Nintendo, lo hace y funciona. Y vende, es que es como... Nintendo tiene un poder sobre sus fanáticos. Sí, sí, sí. Increíble. Que es una nostalgia. Hay gente que colecciona amigos. Hay gente que colecciona todos los amigos del mundo. No, y como yo, ¿no? Que nos casamos con la marca. Te casas con la marca y lo que te vendan lo vas a comprar, ¿no? Lo que sea. Sí, sí, sí. Lo que saquen. Y en cuarto lugar está Taken 7 para PlayStation 4. Taken 7 en cuarto lugar, nada más. Nada más. Y en quinto, hijo. Y en nueva cuenta por... Hablando de cosas que te venden lo que quieren y la gente las va a comprar. Centésima semana, Grand Theft Auto 5 de PlayStation 4. Sigue en el top 5. Después de centenas de semanas. Más de 15 millones y medio de copias vendidas para PlayStation 4. De los juegos más vendidos de la historia. Todavía aparece en el top 20 de la versión de Xbox One. Todavía aparece. Es increíble, ¿no? Lo que va a hacer Rockstar. ¿Cuándo va a dejar de estar Grand Theft Auto cuando salga Red Dead? No, cuando salga el 6. Cuando salga el 6. Cuando salga Red Dead Redemption, ¿va a dejar de estar ahí? No creo. No, no creo. No como tal. Bueno, ¿quién sabe? Yo creo que va a bajar como al 7, 8 o algo así. Vamos a hacer una apuesta. Yo creo que cuando salga Red Dead va a bajar del top 10. Yo digo que va a quedar en el 8 o 9. Sí, no va a desaparecer. Yo digo que va a quedar en el 8 o 9. Pero espera, ¿cuándo sale Red Dead Red Dead Redemption? Próximo año. Ah, entonces... Nah, quizá ya no esté. Porque... Entonces, ¿de qué lado de la apuesta está, chava? Me voy más a que sí va a desaparecer. Yo digo que probemos 3 lugares cada aquí. No, no, no. Ay, güey. ¿Está en el top 10 o no está en el top 10? Yo digo que se quede en el top 10. Cuando salga Red Dead Redemption 2. En la primera semana. No, no, no. Dos semanas después. Dos semanas después va a estar en el... Ya que salga el... Va a estar en el 10. En el top 10. Pero no tenemos datos de cuándo va a salir Red Dead Redemption. Todavía no sabemos. Pero bueno, ya... Pero se ha mantenido 5 años. Bueno. Y ha habido IPs nuevas. Y juegos como Zelda que siguen ahí también. Pero no lo han... O sea, no lo han podido sacar del top 5. Pero sí ha bajado. Pero está en el top 5 desde hace 5 años, chavo. Como para viajar en el tiempo y... Lleva 15 millones de coches. Invertir un buen de dinero en Rockstar, ¿no? En algún momento yo me voy a comprar el Grand Theft Auto 5 para PlayStation 4 porque no lo tengo. Lo tengo para PlayStation 3. Me lo voy a comprar en algún momento. O sea, voy a caer en el juego. Exactamente. Claro. Y... No, y... Así funciona Rockstar. Es un juego... ¿Por qué venden tanto este juego? Porque el gameplay es imparable, ¿no? Es infinito. ¿Es por eso realmente? Pues quién sabe qué tiene. ¿Quién sabe qué tiene? No lo puedo explicar muy bien, pero... Es un juego súper mega completo que te da el poder de hacer lo que quieras en una ciudad. Que es lo que todos queremos hacer. No, y le agregó un online increíble, ¿no? Es como de los mejores juegos online que se han hecho en la historia. Sí, bastante bueno el online. Después, bueno, en sexto lugar está Zelda. ¡Wow! De sorpresa. También pasó los 3 millones de copias. Ahí va atrás de Horizon Zero Dawn. Ve nada más. Y otro de esos juegos que lleva muchísimo tiempo. Ah, bueno. Después está Pokémon que no cuenta para 3DS. ¿Por qué no cuenta? Porque ya está el Switch, ¿no? Cuando hay un Pokémon para el Switch, hablamos. Pero ve, güey, 14 millones. Sí. No, pues sí. De que hay fans, hay fans. Por cierto, pasó todo el festival de Pokémon GO. ¿Vieron lo que pasó, no? No, cuenta. Ah, pues armaron un festival, ¿no? Porque se cumplía un aniversario de la aplicación. No sé, no le doy a Pokémon. Pero el punto es que fue un fracaso porque fueron un chorro de personas juntas en un parque en Nueva York, creo. Ajá. Entonces colapsó toda la señal de los celulares. Nadie podía jugar en el festival. Uy. No pudieron como sacar a los Pokémon legendarios que iban a estrenar y que se supone que si pagabas el boleto de un buen de dólares lo ibas a obtener. No puede ser. Sería un desmadre. Estuvo muy chistoso, la verdad. Yo que lo veo desde afuera. Pero, pues sí. No sé. No sé qué espera Pokémon GO. Está roto desde el principio. Nunca ha funcionado, ¿no? No sé la gente por qué le pone tanta fe. Pero bueno. No, ya también es uno de esos juegos de culto en la industria celular. Ah, ¿sí? Digo, es que la verdad. Sí, no. Me pasó la hype y vámonos. Se acabó. Pero ese juego lo descargaron personas que en su vida habían escuchado hablar de Pokémon nada más porque estaba de moda. Claro. Y fue muy exitoso. Pero también este modo nostalgia, Nintendo haciéndola y en grande. Sí, claro, claro. Clásico de Nintendo. En grande. Bueno, número 8 de ventas, Injustice 2. Injustice 2, la verdad, yo lo sigo jugando. Está muy bueno. Me gustó bastante. Es un gran juego. Número 9, sorprendentemente, Dear 4. Que yo quiero comprar ese juego, no me lo he comprado. Necesito un volante compatible para el PlayStation 4 o el volante de mi computadora. Necesito comprar el computadora. ¿Te escuchaste? Después está Overwatch en número 10. Tampoco sorprende de ese juego que se está jugando muchísimo, ¿no? Sí, el Noleng es de los más fuertes. También lleva un rato ahí en ese top, ¿no? Sí, llega más de un año. Bueno, pues esos fueron los 10 más vendidos. Exactamente, el top 10 de más vendidos. Nos recordamos los tres primeros, ARMS de Nintendo Switch, Horizon de PlayStation 4 y Mario Kart 8. Dos nuevas IPs en primer lugar. Exacto. Buenos juegos, buenos juegos. Y bueno, vamos a hablar de los juegos de julio. Que diga, de los juegos de agosto, perdón. Ahora sí, ya empezó lo bueno del año. La segunda mitad del año. Aquí se viene lo pesado, sí. Aunque este año ha estado increíble, ¿no? O sea, Resident Evil, Horizon, Zelda, Prey. Es muy bueno. Hellblade. Neo también estuvo buenísimo. Neo. O sea, se nos están olvidando bastantes. Pero este año ha estado increíble y todavía lo que falta va a estar muy bueno. La lista de los juegos de este mes está bastante, bastante buena y bastante larga. Das Mars, haz tu trabajo. The Long Dark. The Long Dark es un juego de supervivencia. Es un juego... Se ve bueno. Te ofrece una alternativa porque es un post-apocalipsis, pero como de un blackout. O sea, no es un apocalipsis zombie ni nada por el estilo ni nuclear ni nada. Es un blackout. No hay planeta, no hay luz. Se ve bueno. Y obviamente aplica la sobrevivencia. Está muy bueno, muy recomendable. Salió para PlayStation 4 y Xbox One y PC. Y PC. Después sigue Tacoma. Una exclusiva de Xbox One. Aunque en algún momento creo que va a dejar de ser exclusiva. Y también está en PC. Es de los desarrolladores de Gone Home. No sé si jugaron ese juego. No, fue. Buenísimo, buenísimo. De mis juegos favoritos creo que de 2013 o 2012. Son Walking Simulators. Vas caminando y es como una historia. Todo está como pura narrativa. No hay gameplay como tal. Casi, casi. Aunque a este ya le agregaron cosas más interesantes. Es una buena exclusiva para Xbox. Pero creo que cuando llega a PlayStation va a tener como más audiencia. Que le guste ese tipo de cosas, ¿no? Luego viene Ark, Survival y Vault. Este juego por fin sale, ¿no? Este juego ya había salido. ¿Ya existía en PC? No, existía como beta. Como Early Access. Y por fin, después de años, ya salió. ¿Ya se hizo Vault? ¿Ya se hizo Vault? Y es... Podría decir que es de esos juegos que sí te puedes enajenar y puedes estar ahora ahí jugando. Y más si estás con tus amigos. Un excelente Survival. Sí, excelente con dinosaurios. ¿Qué más puedes pedir? Survival con dinosaurios. Domás dinosaurios y armas tu fuerte con tus amigos. Obviamente a muchísima gente le encanta eso. Sí, bastante bien. Después sigue... Una gazafe que ya haya llegado a cosas. Después sigue Hellblade, Senna's Sacrifice, que es lo que estamos viendo ahorita. Un juego, pues, muy, muy bueno. Que deberían de probar todos. Y 30 dólares, la verdad. 30 dólares. Ofertón. Se merece... Los desarrolladores se merecen esos 30 dólares. Este juego está increíble. Bueno, para PlayStation 4 y PC. ¿Quién sabe si va a salir para Xbox? La verdad no sé bien... Sí, no hay news acerca de eso, ¿no? Creo que sí, en algún momento va a salir. El juego antepasado de este estudio. Creo que antepasado. Fue exclusivo de PlayStation 3. Fue como de lanzamiento. Heaven's Sword, creo que se llama. ¿Es el face of Heaven's Sword, no? Pero bueno, igual estaría bueno que llegara a otras plataformas. Es porque si no está en Xbox, pues va a estar triste, ¿no? Pues sí, sí. Para los gamers de Xbox. Y aprovechar esas gráficas que puede echar el Xbox. No olvidar. Después sigue Lawbreakers. Ajá. Si les gusta Gears of War, el desarrollador de... El que creó la IP de Gears of War es el que está detrás de este juego. Es un Hero Shooter. Es como Overwatch, algo así. ¿Más de lo mismo? Sí, sí, Overwatch. Pero mucho más rápido. Está interesante. También tiene un precio como 30 dólares, creo. Algo así este. O 40 dólares. Tampoco es como full price. Probablemente va a ser muy popular. Yo creo que puede llegar a serlo. Y bueno, sigue. Mega Man Legacy Collection 2. La segunda colección de Mega Man. Venga. ¿Qué incluye esta mega colección? Híjole, la verdad no me acuerdo bien. Pero un buen de Mega Man es. Como todos los de PlayStation. Exacto, la parte X4, X5, X6. Exactamente. Ok, todo el resto. Para los que quedaron decepcionados de Mighty No. 9. Oye. ¿Por qué decepcionados? Es más de lo mismo ya. No, bueno. Más bien, te compras lo que ya sabes está bueno. Pero para tu PlayStation 4, tu Xbox. No, no. Porque la verdad, por ejemplo, yo que jugué de Mighty No. 9. ¿No te gustó? No, no me gustó. Es como te digo. O sea, además lo que decíamos. Ya no hay que entrenar una fibra. Tiene la idea. Tiene el concepto. Tiene el concepto que no es el Mega Man. No tiene la llave del éxito que tiene Mega Man. ¿Sí? ¿Quién sabe qué pasó? No, yo no estoy seguro. Debería de regresar Mega Man. Debería de regresar Mega Man de Legends. Sí, con un proyecto nuevo o algo. Yo quiero regresar Samus. Para Nintendo Switch. Regrese. Vamos a seguir con la lista que está bastante larga. El combate está con todo en Headway. No me deja escuchar nada. Le va a subir un buen volumen al track del juego. Este podcast. Perdón a la gente que quiere escucharnos bien. Sigue después de Mega Man Agents of Mayhem. Que creo que es como un Saints Row 1 o algo parecido online. La verdad que no me llama mucho la atención. Después está City Skyline. Skyline. Que creo que llega PlayStation 4. Ya salió. Lo jugué en Mac. Bastante bueno. Salió en Xbox hace poco. Y ahora llega PlayStation 4. También hace Matterfall. También hace Matterfall PlayStation 4. Este. De unos desarrolladores bastante famosones. Llega también Meets of 2. PlayStation 4 también. Todo esto es la primera quincena de agosto. Sonic Mania. Sonic Mania que llega con un bundle para PlayStation 4. Se supone que es el juego de Sonic que estaban esperando todos los fans. Exactamente. Como más clásico. Se ve genial la verdad. Se ve muy padre. Y te digo hay un bundle con PlayStation 4. Hay una consola de Sonic Mania. Qué curioso. Qué padre. Guardians of the Galaxy episodio 3. El episodio 3. No he jugado ni el 1. Para todas las consolas. Creo que es el juego para Game Boy Classic. Para el EOS también. Sí, hasta para ellos. El juego para Game Boy Classic. Es Uncharted. El Lost Legacy. El complemento de Uncharted 4. Aunque ya te lo venden con un stand-alone game. Va a ser un juego diferente. Va a durar también como lo mismo que este juego que estamos jugando. Va a durar como unas 8 horas. Yo creo. Unas 8 o 10 horas tal vez. Es un juego completo. Va a estar muy bueno. Sí. Un juego que le va a gustar allá. Un juego que estoy esperando mucho. Un juego de Fórmula 1. Órale. ¿Cuánto habrán pagado para que salga ese nombre? No. En un juego. Un buen... Le costó mucho trabajo que la Fórmula 1 estuviera en videojuegos. Pero Codemasters lo ha logrado. Y ya lleva varios años haciendo grandes, grandes juegos de la Fórmula 1. Qué padre. Y colaborando con los pilotos, ¿no? Porque los pilotos juegan muchísimo para prenderse las pistas. No me digas. Sí. Es como un... Entrenamiento. Un feedback del videojuego a los pilotos y de los pilotos al videojuego. Que cada vez se hacen mejor. Y estaría bueno que le pusieran soporte para VR. Estaría genial. Este... Creo que no está anunciado. Pero si hacen eso... Uf. Después... Un juego que le va a gustar a Marcinho. Madre... Ah, el juego de Marc. Gracias. Ahí estaremos... Vamos a jugar a partir del 25 de agosto para PlayStation 4 y Xbox One. Ahí estaremos haciendo streaming de... Ahora sí que... Yo diría el DLC de NFL para este año. Con los fósteos nuevos. Ahí estaremos haciendo un streaming, Marc. ¿No? Te invito a ver... Claro, claro. Echar la reta del mar. Echar la reta del mar. Un juego que le va a gustar a Chava. Everybody's Gold. Un juego que... Nos va a gustar... Nos estoy esperando. Nos debería de gustar a todos. Se ve buenísimo. ¿No han visto eso? No lo he visto. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Se ve muy bueno. Imagina, es como... Pero es que ya salió el juego que te gustaba, salió el juego que me gustaba. ¿Tienes que salir un juego? No, sí. A Chava le va a encantar este juego, estoy seguro. O sea, Chava, puedes jugar golf, puedes pescar, puedes hacer lo que quieras en como el parque de golf con tus amigos en línea. Es el chiste de este juego. Ah, ok, ok. Se ve muy, muy bueno. Ahora vamos a estar en uno de golf. El Dark Rod. Es una... Es algo... Sí, sí. Que a mucha gente le va a sacar de onda. El Dark Rod de Headblade. Todas las advertencias de este juego están increíbles. El Dark Rod de Headblade se supone que si te mueres demasiadas veces, tu save se pierde. O sea, ya tienes que volver a empezar. Si te mueres para siempre, te borran todo lo que has avanzado y tienes que iniciar desde el principio. Modo Mario. Modo Mario para el mes. Controversial. ¿Quién sabe de esos juegos? Los desarrolladores no explicaron bien cómo pasa, hay como una controversia de qué de ser, pero... ¿De qué depende? Que salga el puro mensaje está buenísimo, porque ya te ponen en un estado que... Sí, exacto. Que no puedes fallar, ya no puedes fallar. Ya estás mal viajado por el combate, ¿no? Del juego. Yo ya lo viví, sí. Ya que jueguen este juego, van a entender lo de las advertencias. Está muy bien hecho. Nos vemos con los juegos que salieron hace mes, Hello Neighbor. Hello Neighbor. Otra buena exclusiva de Xbox One que... ¿Ya le hacía falta exclusivas? Sí, de por sí no tiene, pero otra buena exclusiva. Creo que también sale de Early Access este juego. Y un juego que vamos a jugar seguramente con chaval, Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Probablemente hagamos testplay de ese juego, tal vez. Es como XCOM de Nintendo y... Bueno, de Mario y Rabbids. Y Rabbids, exactamente. Y, precisamente... Después un contenido descargable, aunque bueno, es como un standalone también de XCOM 2. De XCOM 2. War of the Chosen. A mí me gusta mucho XCOM 2. Fue de mis juegos, oí, entonces. Salió el año pasado, creo. No sé, pero me gustó bastante. Después, Yakuza Kuwami. Para PlayStation 4. Creo que es el remake del primer... Del primer Yakuza, ¿no? Sí, del primer Yakuza, como en HD, todo bien hecho. Se ve interesante. Si les gusta... Si les gusta Grand Theft Auto y Japón, podrían jugar Yakuza y les va a encantar. Y por último, ya a final de mes, Life is Strange Before the Storm. Un juego que también mucha gente iba esperando, ¿no? Yo no jugué... En algún momento voy a jugar el primero, porque me llama la atención ese tipo de juegos. Es como muy narrativa... De hecho, estuvo gratis, ¿no? Parecido a Telltale. ¿Perdón? Estuvo gratis hace poco. Estuvo gratis hace poco. El mes pasado, creo. Si escucharas nuestro podcast, sabrías, Marciño. Pero ni tú lo escuchas. Hablando de los juegos gratis, vamos a hablar también de... La competencia mensual entre PlayStation Plus y Game Big Gold de Xbox. Tenemos de este lado con Gianni, los juegos de Xbox One. Y 360. ¿Por qué conmigo? Bueno, está bien. Slim Rancher. Trials Fusion. Trials Fusion. Eso, eso. Buen juego, buen juego. ¿Eso es el nuevo? Está bueno. Bayonetta y Red Faction Armageddon, que son juegos de la generación pasada. Y son para 360, ¿no? Bayonetta, si se clavan jugando el 1 en Xbox, pues les... Tengo la triste noticia que el 2 no lo pueden jugar más que en un Nintendo Wii. Exactamente. Porque Nintendo pagó por Bayonetta 2. Pero... Bueno, bueno, pues más o menos... Aprovechar, aprovechar. Más o menos los juegos de Xbox y los de PlayStation, pues están peor. Sí, los de PlayStation Plus... Así que no se emocionen. Digo, después de un muy buen mes en el que nos regalaron... Y es... Mars los tiene. Until Dawn. ¿No? Sí, después de Until Dawn tiene que venir el... La decepción, ¿no? Exactamente. El golpe bajo. Exacto, el regreso a la Tierra, ¿no? Nos mandaron con Strike Vector EX. ¿Pésimo? Ni idea. No, no, ya. No, ya. Oye, pero hay un Assassin's Creed allí. No, pero es un... No es como main Assassin's Creed, es como alternativo raro. Exactamente. ¿Quién sabe qué onda con Assassin's Creed? Creo que salió como para PS Vita o algo así. Y para PlayStation 3, Super Modern Love, Snakeball, Danwell para Vita y Level 22 para Vita. Y el Crosby con PlayStation 4, exactamente. Pues no mucho, no mucho. O sea, eso, bueno, eso fue el podcast. Es nada para emocionarse. Sí, no, bastante malos los dos regalos de este mes de los dos, pero pues creo que ganó Xbox por Trial Fusion. Y Bayonetta. Y Bayonetta y Red Faction. Red Faction. Si son compatibles con el Xbox One, pues sí valen la pena. Si no, nadie tiene ya sus 360 conectados. Sí, la verdad. Yo lo tengo conectado y acabo de jugar Call of Duty 2. No, Black of Duty 2. Te lo juro. Es que intenté, ¿sabes por qué lo hice? Y se lo comenté a Chava en online. Intenté jugar Call of the Dead. Ah, sí. En honor a... En honor a George Romero. Sí, sí, sí. Quise jugar Call of the Dead. Y matar a Romero. Y matar a George Romero yo. Exactamente. Mal a onda, mal a onda. Bueno, pues eso fue el podcast. Antes de terminar, no hemos hablado de la apuesta del E3 que ganó Chava. Gracias. No ha habido consecuencias. Páguenme. Este, pues te compramos un Switch, Chava. No, ¿qué pasó? Ya, el Switch ya fue. No, no, no me digas eso. Te compramos un Switch. No, ya... No, cómprame un Pro Controller para el Switch. Ah, está barato. No, no tiene... Cuando yo garen eso, lo gané un descuento en un juego. No, no tiene que ser... Sí, no tiene que ser... Vamos a hacer que streameamos algo que no me guste o algo así. O sea, hacemos un streaming de algo que te guste a ti y a nosotros. Podemos regalarle tres meses de PlayStation Plus. Está bien, también. Ay, no necesito sus regalos de consolación. Tres meses de PlayStation Plus. Cualquiera nos... Yo quiero mi Pro Controller de Switch. Está barato, güey. Cuesta 500 pesos. Si cuesta 500 pesos, sí te lo ponemos. Pero si cuesta menos... Va, va, va. Pero si cuesta más de 500 pesos, tú nos tienes que comprar un... Vamos a hacer una cosa. Te ponemos los 500 pesos para el Pro Controller y si cuesta más... Órale, órale, órale. No, por mí está bien. Bueno, y de la apuesta... De la apuesta de... De este podcast... Este... Grand Theft Auto 5. Ya después veremos, ¿no? Grand Theft Auto 5. Yo digo... Yo digo que se queda... Yo digo que se va cuando sale el Red Dead dos semanas después. Marcinho dice que se queda. Chava también dice que se va, ¿no? Yo digo que se va... Ok, ok. Que ya no va a estar porque va a pasar muchísimo tiempo para cuando salga el Red Dead. Ahí veremos, ahí veremos. 9-153 semanas ha hecho. Quien sabe, ya gané esto. Todo puede pasar. No, pero la gente que lo está comprando se va a comprar todo. Todos se van a comprar al Red Dead. Esa es mi teoría de por qué voy a ganar la apuesta. Ya después veremos que... Yo puedo decir mi teoría. Que ganamos. Venga. Mi teoría es que va a pasar muchísimo tiempo. Incluso va a salir del top penalti. Va a haber incluso otros juegos que desplacen al Red Dead. Que diga, perdón. Que desplacen a... Grand Theft Auto. Y entonces... Ya no va a haber apuesta. Ok, eso está bien. Buena teoría. Cada quien tiene su teoría. Y el que gane. O sea, si sale del top ten antes de que salga Red Dead Redemption, gana Chani. Si sale cuando salga Red Dead Redemption, gana Chani. Y si no sale, gano yo. O sea, ¿yo dónde quedo? O sea, si sale del top ten antes de que salga Red Dead Redemption. Chavo y yo ganamos. Chavo y yo ganamos. Tú dijiste, me van a salir muchos juegos antes que Red Dead Redemption. Ah, bueno, sí, eso está bueno. Pero porque le estoy diciendo... Bueno, está bien, órale. Ah, la apuesta de esto está bien. Pero no, bueno, no. Chavo y yo vamos a ganar. Marcín, me vas a perder. No, 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 no. Rockstar no me va a dejar. O sea, tú dices que después de Red Dead va a seguir... O sea, que incluso dos semanas. Es lo que dijo Gianni. Y que incluso dos semanas. Dos semanas, dos semanas. A quince días después de que salga Red Dead Redemption. O sea, ya que tengamos la información. Ya que tengamos la información. Igual son tres semanas. ¿Qué va a pasar ahí? Yo apuesto lo mismo que Gianni. No, porque tú apuestas a que sale del Top Ten antes de que salga Red Dead Redemption. No, pues ganamos y hacemos ahí. Sí, yo apuesto eso. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ok, ok. Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Está bueno la apuesta. Pero bueno, pues vamos. Puta, falta un chingo para saber quién gana. Se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar. Alguien tiene que llevarlo. Se nos va a olvidar seguramente. Si alguien está... Anótatelo. Créeme que no. Yo soy competitivo que no se me va a olvidar. Anótatelo. Si alguien está escuchando este podcast y le gusta, por favor anótes, te apuestas y recuérdenos cuando ocurra. Por favor. Yo lo voy a agradecer si es que... Hubo comentarios, Gianni, un poquito antes de terminar el podcast. Mucha gente le recordaba a Horizon este juego. Creo que está en Model. La rastas. El arte... El leading team in the world. El arte está parecido, pero no. Porque el juego antepasado de este estudio es muy parecido con una historia roja. Que salió incluso en Nostalware. Pero sí, la ambientación es muy parecida. Más o menos. El arte está parecido. Pero... No, cosas muy diferentes. No hay dinosaurio robot. No hay dinosaurio robot. Yo creo que lo hizo por el cabello de la chica. Las rastas y cosas. Me encanta la falta de datos en la pantalla. No hay hub de por medio. Eso es increíble. Y no hay tutoriales. O sea, no vieron nada. Es old school. Tienes que apretar los botones para ver qué pasa. Qué maravilla. A jugar, como debe ser. A jugar este juego, señores. Pues antes de spoilear lo que pase de este juego... Después de esta puerta... Vamos a parar, ¿no? Exactamente. Sale, pues. Bueno, nos despedimos. Yo soy Gianni. Yo soy Mars. Chava, acá. Nos vemos la próxima. Nos vemos en el podcast de septiembre. Muchos juegos. Muchos juegos. Muchos juegos. Chavo. 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 ¡Suscríbete al canal!